El motivo de esta concentración, aparte de que fue una convocatoria para recuperar las quincenales a la espera de tener alguna noticia, pues se ha visto más que reforzado por las noticias que precisamente hemos recibido. Unas penas de cárcel desorbitadas que no se corresponden para nada con ese tipo de altercaus que dicen que hubo. Nosotros seguimos negando las agresiones como tales porque el vídeo es muy clarificador. Y luego, aparte, la detención, cómo han sido las detenciones, aduciendo un riesgo de fuga. Las personas que estaban con peticiones de 50 años se presentaron a juicio, se presentaron a firmar las cautelares, voluntariamente siempre. Seguían, después de conocer la sentencia, en sus casas, haciendo sus vidas. Aparte de todo, la forma que fueron las detenciones, con mucha tensión en el pueblo, fue otra vuelta de tuerca. Quieren generar daño, quieren seguir en la espiral de sensación de que Alsasua es un territorio comanche. Y nosotros seguimos diciendo que solo pedimos justicia, que tenían que estar en casa todos y todas, porque ninguno de los cargos supera los cinco años en sí mismo. Necesitamos a la sociedad navarra pidiendo justicia. Hoy hay una pequeña referencia, pero el día 16 tiene que desbordarse Iruña de solidaridad y de dignidad. De gente que tiene ganas de justicia real, de justicia de verdad y de vivir como deberemos vivir, como ciudadanos de primera. Esperemos que todos los pueblos organicen de la manera que sea la forma de llegar hasta aquí. Esperamos muchísima afluencia del Estado. Esto ya se ha convertido en un caso que afecta a todo el Estado, afecta a la juventud, a las libertades, al sentido de la democracia y de la justicia. Nadie se puede quedar impasible en este caso. Alcha su cuac, asque. Alcha su cuac, asque.